Era el artista que pintaba o esculpía figuras voluminosas, no gordas, como solía aclarar. Fernando Botero ha muerto a los 91 años en su domicilio de Mónaco tras ser hospitalizado por una neumonía. Natural de Medellín, este colombiano convirtió sus peculiares personajes en universales, pero no olvidó su ciudad a quien donó unas doscientas obras. El reconocimiento internacional le llegó en 1957 al ganar el premio Guggenheim. Y en 1961 el MoMA de Nueva York adquirió la Mona Lisa de 12 años.